Permita la invasión a la tierra de nuestros hijos, de gente que por aparente humanismo debemos de recibirlos. No, señores, nosotros no aprobamos tener gente islámica allí. Nosotros no aprobamos tener gente de la Mara Salvatrucha aquí. Nosotros no aprobamos tener más de 10.000 cubanos que han entrado en estos cuatro meses. No lo aprobamos. ¡Fuera! ¡Fuera AMLO! ¡Maldito AMLO! Hace un rato, amigos, les decía que el Pentágono de los Estados Unidos el pasado jueves aprobó 1.5 billones de dólares para terminar de levantar el muro porque nos ven camino al comunismo y socialismo. Tenemos que ser nosotros los que nos defendamos de una agenda por la que no votó el primero de julio los mexicanos. No hay duda. Gracias a todos vamos a ir nosotros a la fiscalía para meter en paralelo la denuncia penal al señor López Obrador. Pero tiene que ir junto, primero el desafuero para poderlo meter al tambo por traidor. ¡Vamos! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Viva Colauce! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!